Agárrense amigos, esto es grande, el internet está que arde y esta vez se trata de Yailin, la más viral. La famosa cantante y personalidad de las redes sociales está en el ojo del huracán. Un video privado, supuestamente de ella, y Tekashi 6999 ha sido filtrado. ¡Qué fuerte! Este video ha causado un revuelo sin precedentes en todas las plataformas. Aunque la autenticidad del video aún no está confirmada, el daño ya está hecho. Las especulaciones y teorías de conspiración están por todas partes. Yailin, conocida por su personalidad explosiva y sus canciones pegajosas, no es ajena a la controversia. Ha estado en el centro de atención por varias razones, pero esto podría ser lo más grande hasta ahora. ¿Pero esto? Esto es otro nivel. La magnitud de este escándalo es algo que no hemos visto en mucho tiempo. El internet está que arde con reacciones, que van desde la sorpresa hasta la ira y me atrevo a decir un poco de alegría. Los fans y los críticos están divididos y las opiniones son intensas. Una cosa es segura, este escándalo está lejos de terminar. Los medios de comunicación están enloquecidos y los debates en televisión son cada vez más acalorados. Estén atentos, amigos, porque esta montaña rusa apenas comienza. Las notificaciones en las redes sociales no paran y parece que cada minuto hay una nueva actualización. ¡No se lo pierdan! Dejen que Alofoque le eche leña al fuego. El comentarista dominicano, conocido por sus opiniones sin filtro, no se contuvo al hablar de la situación de Yailin. Básicamente dijo, te lo dije, ¿recuerdan cuando Yailin y Tekashi empezaron a salir? Sí, Alofoque no era exactamente su mayor admirador. Ha criticado públicamente su relación, incluso prediciendo que no terminaría bien. ¿Y ahora? Bueno, digamos que Alofoque no está sorprendido por este último acontecimiento. Algunos dicen que está siendo insensible, que está rematando a Yailin cuando está en el suelo. Otros piensan que solo está diciendo las cosas como son. Una cosa es segura, Alofoque sabe cómo hacer que la gente hable. En medio de esta tormenta mediática, Yailin y Tekashi han permanecido en un silencio inquietante. Ni declaraciones oficiales, ni crípticas publicaciones en redes sociales, nada. Algunos especulan que están esperando a que el escándalo pase. Otros creen que están buscando abogados, listos para emprender acciones legales contra quien haya filtrado el video. Su silencio solo añade otra capa de intriga a esta situación, ya de por sí complicada. La rumorología está a toda marcha. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán planeando? Una cosa es segura, su silencio es ensordecedor. El Tribunal de la Opinión Pública está oficialmente en sesión y el caso Yailin ha provocado un gran debate. Este caso ha capturado la atención de todos, desde los medios de comunicación hasta las redes sociales y ha generado una división significativa en la opinión pública. Por un lado, está el equipo Yailin defendiendo ferozmente su derecho a la privacidad. Sus seguidores argumentan que todos, independientemente de su estatus de celebridad, merecen tener una vida privada sin temor a ser expuestos. Argumentan que, independientemente de su comportamiento pasado, filtrar un video privado nunca está bien. Dicen que la privacidad es un derecho fundamental y que nadie debería ser juzgado por querer mantener ciertos aspectos de su vida en secreto. Luego, está el equipo Ella se lo buscó, que afirma que la provocativa personalidad online de Yailin la convierte en un blanco fácil. Este grupo sostiene que su comportamiento en línea, a menudo controvertido, la ha puesto en una posición vulnerable. Argumentan que debería haber sabido que no debía filmar algo tan personal. Según ellos, en la era digital, uno debe ser consciente de las posibles repercusiones de sus acciones y tomar medidas para protegerse. Es un caso clásico de culpabilización de la víctima frente a la defensa del derecho a la privacidad de una persona. Este dilema plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad personal y los límites de la privacidad en la era de las redes sociales. Este debate pone de manifiesto la compleja relación entre los famosos, su vida privada y la naturaleza implacable de internet. La presión constante de estar en el ojo público puede ser abrumadora y este caso subraya la necesidad de un equilibrio entre la transparencia y la privacidad. Al final del día, la pregunta sigue siendo ¿dónde trazamos la línea? ¿Cómo podemos proteger la privacidad de las personas mientras navegamos por el mundo hiperconectado de hoy? La respuesta no es sencilla, pero es un debate que debemos seguir teniendo. Sección 5. ¿Privacidad? ¿Qué privacidad? El escándalo de Yailín plantea serias dudas sobre la privacidad digital en la era de las redes sociales. Vivimos en un mundo en el que todo se documenta, se comparte y se analiza online. Pero ¿cuándo compartir se convierte en compartir demasiado? ¿Y en qué momento nuestra huella digital se vuelve en nuestra contra? La situación de Yailín es un claro recordatorio de que una vez que algo está en internet es casi imposible eliminarlo. Y esto no solo afecta a los famosos, nos afecta a todos. Todos debemos ser conscientes de lo que compartimos online y con quién lo compartimos. Sección 6. La era digital. Una bendición y una maldición. Internet ha revolucionado la forma en que nos comunicamos, consumimos información y nos conectamos con el mundo. Nos ha permitido estar más cerca de nuestros seres queridos sin importar la distancia. Nos ha dado una plataforma para compartir nuestras voces, mostrar nuestros talentos y construir comunidades. Desde músicos hasta artistas, todos pueden encontrar su audiencia, pero también ha creado un caldo de cultivo para el ciberacoso, la desinformación y las violaciones de la privacidad. Las noticias falsas se propagan rápidamente, causando confusión y miedo. El escándalo de Yailín pone de manifiesto el lado oscuro de la era digital, donde la información personal puede convertirse en un arma. Los hackers pueden acceder a nuestros datos más sensibles y las reputaciones pueden destruirse con un solo clic. Un comentario negativo puede tener un impacto devastador. Es un tira y afloja constante entre aprovechar el poder de la tecnología y protegernos de sus peligros potenciales. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad y todos debemos ser conscientes de los riesgos. Es crucial educar a las nuevas generaciones sobre el uso responsable de la tecnología. Solo así podremos disfrutar de sus beneficios sin caer en sus trampas. La era digital es, sin duda, una bendición y una maldición. Depende de nosotros encontrar el equilibrio adecuado. Sección 7. Protegiendo nuestro yo digital. Entonces, ¿cómo podemos navegar por este campo minado digital? Empieza por ser conscientes de nuestra huella digital. Tenemos que ser conscientes de lo que publicamos, compartimos y nos gusta online. También es crucial tener cuidado con quien compartimos información personal y contenido íntimo. Piensa antes de publicar, amigos, una vez que algo está ahí fuera, está ahí fuera para siempre. Recordemos que tenemos el poder de controlar nuestras propias narrativas online. Utilicemos ese poder con prudencia. Sección 8. ¿Una llamada de atención para Yailin? Este escándalo, por desgracia, podría ser una llamada de atención para Yailin. Es un duro recordatorio de que la fama tiene un precio y a veces ese precio incluye tu privacidad. Tal vez esta experiencia la anime a ser más cautelosa con lo que comparte online y con quien confía. También es una oportunidad para que se conecte con sus fans a un nivel más profundo, abordando la situación con honestidad y vulnerabilidad. Solo el tiempo dirá cómo esta experiencia dará forma a su carrera y a su forma de enfocar su imagen pública. Sección 9. Las secuelas. ¿Qué sigue? El escándalo de Yailin está lejos de terminar. ¿Abordará la situación públicamente? ¿Tomará medidas legales? ¿Afectará este incidente a su carrera? Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla este drama. Una cosa es segura. Internet estará observando, esperando el siguiente capítulo de esta saga. Preparen las palomitas amigos. Sección 10. Una lección para todos. El escándalo de Yailin es una historia con moraleja sobre el poder de internet y la importancia de la privacidad digital. Es un recordatorio de que todos somos vulnerables en esta era digital y de que debemos ser proactivos a la hora de protegernos. Así que aprendamos todos de la experiencia de Yailin.